...en un hito internacional, Nino Bravo en la tarde del 9. Se cumplen 49 años de la muerte de Nino Bravo. El 16 de abril de 1973, el cantante manejaba el auto que lo llevó a la muerte en la ruta. Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca en el término de Villarrubio. Nino viajaba de Valencia a Madrid junto a sus músicos, quienes salieron ilesos, con el objetivo de grabar y reunirse con la discográfica. A los minutos antes de las 12, 8 kilómetros antes de Tarancón, dirección Valencia a Madrid, ocurrió el accidente. ¿Cuál fue la causa? La causa fue una curva, incluso no demasiado difícil, en que se abrió un poco, el coche se ladeó hacia la izquierda y posteriormente se fue hacia la derecha y acogimos una cuneta y dimos unas cuentas vueltas de campana. ¿Manuel Ferris tuvo conciencia? ¿Estuvo hablando con ustedes? ¿Conciencia plena para estar hablando con nosotros? No. Él se quejaba y se daba cuenta, nos pedía ayuda, pero claro, no se la podíamos dar. ¿Dónde murió? Pues no sé exactamente, a la entrada de Madrid. ¿En una ambulancia? Nino Bravo nació como Luis Manuel Ferri Llopis, el 3 de agosto de 1944, en un pueblo valenciano llamado Ayelo de Malferit. Antes de cumplir los 20 años, se había fundado el grupo Los Hispánicos, con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda. Nos invitamos Félix, Manolito y yo. Empezamos a ensayar y ensayamos en un local de mármoles que tenía mi padre. Hacíamos la música que entonces se llevaba eminentemente twist, rock, canciones más lentas, pero también, en fin, eran los éxitos del momento. Era cosa de jóvenes. Era cosa de chavales de 16, 17 años. Y bendita juventud. Era la que teníamos entonces, y que más que una cosa profesional, una cosa de broma, de divertirnos, de pasarlo bien. Al poco tiempo, empieza como solista y se presenta en el programa Pasaporte a Dublín, haciéndose conocido en toda España. Pasaporte a Dublín Se sumó a los Superson y sus músicos lo acompañaron hasta el final. Su primer gran éxito fue Te Quiero, Te Quiero Con el tiempo, llegarían sus canciones más conocidas, Un beso y una flor Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Libre Libre Como el sol cuando amanece, yo soy libre Y Noelia, alcanzando el reconocimiento mundial Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia En 1971, contrajo matrimonio en secreto con María Amparo Martínez Gil Y tuvo dos hijas, María Amparo y Eva Quien nació siete meses después de la muerte del cantante América fue su sensacional éxito post-mortem Que no pudo disfrutar Nino Bravo Un cantante que murió trágicamente con tan solo 28 años De día viviré Pensando en tus